Ahora dime, ¿a qué viene tanto escándalo? La cocina está endemoniada, es embrujada, es algo horrible ¡No! Esto es obra de ese viejo barbón, vamos hijo, ya sabía que no nos traería nada bueno ¡Demonios! ¡Es magia negra y de la peor! ¡Vamos Kate! ¡Al ataque! ¡Oh! ¡Hogu! ¡Decira, chalez! ¡Decira, chähän ! ¡No! Toma, Ch하하, ch parfois tal! ¡Covers Carten, vo teachers! ¡No! ¡Porque hay 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 que hacer en葬 profetas o no! ¡No! Toma, einem, des ngale, chän! ¡No! Toma, um, des ngale, chMother! ¡Gracias! 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 ¿Pero qué pasa aquí? ¡Pronto, Merlin! ¡La magia! ¡A la caza! ¡Maldito viejo brujo! ¿Cómo te traes a practicar tus malditos maldicios en mi cocina? ¡Ayúdame, hijo!